Y bueno, en otra información de la línea telefónica, Iván, porque nos da a conocer los fertilizantes por parte de la diputada federal Lucía Mesa Guzmán, diputada federal por Morelos, quien está haciendo gestiones y ya está concluyendo estas gestiones con la entrega de fertilizante importante para la siembra de los campesinos de Morelos. Iván, adelante con tu reporte. Gracias, Luis Roberto. Gracias a la audiencia de Metrópolis Noticias. Estamos en el municipio de Jutla, donde el día de hoy se llevó a cabo la segunda entrada de fertilizante a productora en esta ocasión de Jutla, de Tlaquiltenango, del municipio de Zacatepec, de la zona sur del estado de Morelos. Todos ellos benefician con fertilizante de alta calidad que servirá precisamente para la siembra de este 2017 y mejorar la producción, la cosecha también adecuada para que el día de hoy recibieron este fertilizante de manera directa. De hecho, en esos momentos todavía continúa la entrega en las mesas de registro de este municipio de Jutla. Y comentarte, Luis Roberto, que en su discurso la diputada Lucía Mesa llamó de manera muy contundente y enérgica a conformar un movimiento social a favor del estado de Morelos, en el que se incluya a todas las familias de campo, a los transportes, a todos los sectores sociales, incluso a todos los partidos, todo eso en beneficio de Morelos y para seguir trabajando a favor de las familias del estado. Vamos a escuchar precisamente lo que comentó hace unos instantes en este municipio de Jutla la diputada Lucía Mesa. Y gracias al impulso que se le ha dado desde el gobierno y nosotros como diputados en la 52 legislatura. Yo quiero decirles también que el programa de jefas de familia de este estado es una realidad y que nosotros muy pronto ponemos en esa balanza qué es lo que nosotros queremos para el estado de Morelos. Es por eso que estoy convocando y estoy invitando a que hagamos un momento social importante donde todos y todas estemos representados, principalmente los sectores. Porque creo que diferentes visiones pueden hacer un mejor Morelos. Por eso estamos invitando a todos los sectores, campesinos, emplearios, transportistas. Efectivamente ese fue el llamado Luis Roberto de la diputada Lucía Mesa, diputada federal. Te digo, el día de hoy encabezó esta segunda entrega de fertilizante, también acompañada por autoridades de la provincia municipal de Jutla y el secretario de desarrollo agropecuario del estado, Roberto Ruiz Silva. Comentarte que cuestionada sobre diversos temas por los medios de comunicación de la región, la diputada Lucía Mesa habló del caso del Congreso del Estado, lo que en estos momentos se vive en el Congreso del Estado. Y bueno, señaló que la anterior legislatura en la cual ella culminó como presidenta del Congreso, la diputada Lucía Mesa, como diputada local, se dejaron finanzas por encima de los noventa millones de pesos para que la actual legislatura pudiera operar. Y también comentó a los medios de comunicación que la anterior legislatura operaba con un presupuesto no mayor a los trescientos noventa y cinco millones de pesos, por lo que hizo un llamado a la conciliación para evitar afectar a trabajadores del poder legislativo del estado de Morelos. Ese es el reporte que te tengo, Luis Roberto. Gracias, Iván, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Importante la gestión de la diputada federal, Mesa Guzmán, apoyando a los productores del estado de Morelos con la entrega de fertilizante. Bueno, es importante porque ya estamos en la temporada de lluvias y bueno, se da el presente ciclo agrícola para la siembra y bueno, siempre es importante que los productores tengan sus insumos, sus herramientas y ahora este fertilizante para que las cosechas sean grandes cosechas en beneficio de los productores y sus familias, porque hay que recordar que hay algunos productores que siembran para su sustento diario, hay otros que lo realizan para comercializar, comercializar, pero hay pequeños productores que utilizan esta cosecha para realizar y para su consumo diario de alimento. Y bueno, ya tenemos en la línea de teléfono.